Gobernador del Departamento Archipiélago, Auris Socorro Guerrero Bui, anunció acciones puntuales para contener casos de manoteo al interior de los colegios de la isla. Habrán reuniones con directivos, docentes, estudiantes y autoridades de policía para diseñar estrategias y contener la violencia en los colegios. Secretario de Salud Departamental, Gonzalo Martínez, informó sobre ventajas académicas con la firma del convenio con la IPS Universitaria para Mejoramiento de Conocimientos. Los profesionales de la salud estarán recibiendo formación en materia académica para igualmente adelantar en avances tecnológicos en la materia. El profesional de la construcción en las islas, Hernando Castellanos, continúa adelantando actividades solidarias con la población vulnerable de la isla. El ingeniero hizo entrega de varias ayudas para refacción y reacondicionamiento de viviendas en barrios, lacanteras y modelos segunda etapa, entre otros. Las recientemente reactivadas guías scout de San Andrés adelantaron actividades sociales en el territorio insular. Esta vez estuvieron visitando las instalaciones locativas de la reciente Semana de la Mar, donde se integraron con miembros de la Armada para conocer sobre esta institución militar. Atención que el sede de la Gobernación del Departamento Archipiélago fue objeto de un ensayo de evacuación en caso de detonación de explosivos. Esto forma parte de las medidas de seguridad reglamentarias en edificios oficiales implementados por la actual administración. Derrotando a las maquinarias tradicionales, la dirigente comunal Hermicenda Cantillo logró la elección como presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Andrés. Una reforma total al interior del organismo y un liderazgo certero para beneficio de las comunidades de la isla, anunció la recientemente elegida presidente de AS Comunales. Con un rotundo éxito fue calificada la realización de Simulacro de Atención y Prevención de Desastres, organizado por la Gobernación en asocio con las entidades pertenecientes al Comité Departamental de Atención y Prevención de Desastres. Esta última estuvo asociada con la Oficina de Atención de Gestión de Riesgos del Ministerio del Interior. Cientos de jóvenes deportistas de la isla desfilaron con orgullo durante las horas de la mañana de hoy, para dar inicio a las actividades de los Juegos Deportivos Intercolegiados. Estos corresponden al año 2012 y para el cual se anuncian modificaciones importantes con la adición de realización de competencias individuales en especialidades como el patinaje y el atletismo.